Si es que nos pueden dar una lluvita con el tema del financiamiento, ¿usted sabe cómo funciona esto? Sí, mi hijito, yo le creo. Por lo tanto, me pongo con tres luquitas. Y te has feito la olla. Todo suma. ¿Sabías que tu abuela va a dejar de recibir más de un millón de pesos por culpa de una mayoría en el Congreso? En el siguiente video te cuento lo que la oposición no te cuenta al obstruir el avance de la reforma de pensiones. En noviembre del 2022, el gobierno presentó su propuesta de pensiones ante el Congreso Nacional. Y en resumen, la reforma hacía tres cosas. Aumentaba la pensión garantizada universal para que el piso de todas las pensiones en Chile fuese de 250.000 pesos. Fortalecía el pilar de cotización individual del 10%, mejorando las condiciones de ahorro de las y los trabajadores, incluyendo la opción del autopréstamo. Y aumentaba la cotización mensual gradualmente hasta un 6%, con lo que se creaba un seguro social que permitía mejorar hoy las pensiones de quienes ya están jubilados. Y en particular mejoraba aún más las pensiones de las mujeres, por las labores de cuidado, de maternidad y la injusticia en las tablas de mortalidad. ¿Y en qué está el proyecto hoy? Este enero, para dar una clara señal de búsqueda de acuerdos, el gobierno ingresó una indicación que dejaba la capitalización individual en 13% y el seguro social en un 3%, lo que permitió que el proyecto se aprobara en la Cámara. Pero ahora pasó al Senado, donde la oposición tiene el manejo absoluto del timing. Cada mes que pasa, es un mes que las personas jubiladas se van a demorar en recibir un aumento que podría llegar hasta los 150.000 pesos en su pensión. Si la reforma se hubiera aprobado, digamos, en un tiempo razonable de seis meses, las personas jubiladas que tú conoces habrían recibido antes lo que en valor presente corresponde a más de un millón de pesos. Pero ya no los van a recibir. Y cada mes que pasa sin aprobarse la reforma, pierden hasta 150.000 pesos. Y es que claro, para los senadores o diputados que se oponen a esta reforma, esto puede significar una pequeña fracción de sus sueldos al mes. Pero para la inmensa mayoría de las familias chilenas, esto puede hacer un cambio importantísimo en sus presupuestos mensuales. Por lo tanto, la pregunta de las próximas semanas va a ser si seguirá retrasando la reforma a la oposición solo para ganarle el gallito al gobierno, aunque sea a costa del bolsillo de las personas mayores. Ya lo veremos. Pero también depende de ti y de qué hagas para que no sigan pasando meses los que tus seres queridos dejan de recibir lo que les corresponde por tantos años de trabajo en Chile. Gracias por ver el video.